Vamos a ver los resultados de esta semana, los números de esta semana en la pandemia. Adelante, lo voy a hacer de manera muy, muy dinámica, ya que poco variación hay en relación a la semana anterior. Adelante, por favor. 67 mil 903 pruebas realizadas. Ahí pueden ver ustedes la positividad, el número de defunciones, los pacientes recuperados. Adelante, por favor. ¿Cómo estamos en esta semana? Adelante, la siguiente es todavía más representativa, esta precisamente, exactamente el mismo número de contagios, 65, igualito a la semana anterior. Y prácticamente, si ustedes pueden ver, pues en las últimas cuatro semanas han dado rondando en esos números de 65 a 60, si sacáramos ahí en promedio, son nueve contagios. Diario adelante, por favor. La mortandad, lamentablemente tres muertes exactamente las mismas que la semana anterior, pero afortunadamente, dentro de lo malo, es que es mucho menor de lo que había sido las semanas previas. Después de la primera de junio, ya se fue a cuatro, tres, tres. Adelante, vemos aquí los contagios, la recuperación y las defunciones por género, que prácticamente a lo largo de la pandemia han tenido una constante. Adelante, adelante, igualmente, cómo está el porcentaje de contagios y decesos, donde 50 y más, que por cierto, sigue avanzando la vacunación de manera importante, ahorita lo veremos, pues sigue representando el mayor número, lamentablemente, de decesos, la edad de 50 y más, con prácticamente un 87 por ciento. Adelante, contagios y defunciones de trabajadores del sector salud, una enfermera, compañera enfermera, un trabajador también del sector, ningún médico, son dos esta semana. Adelante, cómo estamos. Tenemos otra diapositiva mucho, muy importante, cómo está la capacidad instalada. Hoy tenemos ocho hospitalizados, es de las semanas que menos, quizá la que menos hospitalizados tenemos, seis en el IMSS, dos en el sector salud, cuatro estables, cuatro graves. Hacemos votos y oración por pronta recuperación de esos pacientes intubados. Podemos ver que de nuestras 230 camas tenemos 102 camas sin ventilador, sólo cuatro ocupadas, y de las 124 con ventilador, también cuatro ocupadas. Realmente estamos en los niveles porcentuales más bajos de ocupación hospitalaria. Adelante, dónde se ha contagiado la gente en Zacatecas en las últimas dos semanas, en Guadalupe 50 personas, Zacatecas 31, nos da 81 la zona conurbada, baja muchísimo ya Fresnillo y Jerez. Esos cuatro municipios representan el 75 prácticamente. Dos terceras partes de los contagios, o tres cuartas partes, perdón, de los contagios, tres cuartas partes están en esos tres municipios. Adelante, las defunciones, dos en Fresnillo, dos en Villa González, Ortega, uno en Guadalupe y uno en Jerez en los últimos 14 días. ¿Cómo está el reporte de vacunación, de unidosis, cancino? Ahí tenemos ocho mil 546 ciudadanos ya con esquema completo. Si nos vamos a Sinovac también en la misma edad, la próxima semana ya presentaremos únicamente globales de por edad. Otras 22 mil personas ya tienen primera dosis y 22 mil, que es prácticamente lo mismo, ya esquema completo. Fue parte de lo que avanzamos esta semana. Adelante, en AstraZeneca tenemos 18 mil personas con una dosis. Adelante, en el tema de Pfizer hay 90 mil 500 personas con una dosis, pero ya cumplimos el esquema con 76 mil. Adelante, esquemas completos, que esta es finalmente la que nos da un panorama muy claro. Personal médico 17 mil vacunados, adultos mayores 142 mil, maestros 41 mil. Y aquí, que es donde estamos avanzando, ya llegamos a 108 mil de adultos de 50 a 59 y de adultos de 40 a 49 van 1,140 con un esquema completo. Próximos días estaremos aplicando segundas dosis y vamos a avanzar en un número considerable. Ya son 310 mil, casi 311 mil zacatecanos los vacunados en esquema completo. Y como yo lo decía hace algunas semanas, que de ese 22 que íbamos, íbamos a subir considerablemente, subimos casi siete puntos. Ya vamos cerca del 29 por ciento del zacatecano vacunado en esquema completo. Y si la vacuna sigue llegando, como hasta el día de hoy, yo espero estar cerca, ¿por qué no de un 36, cerca, andonos ya al 40 por ciento en nuestra próxima rueda de prensa? Finalmente, el comportamiento de la violencia hacia las mujeres esta semana, pues con una disminución muy poca, muy marginal, de mil 518 a mil 404, que sigue siendo muchísimas las denuncias por violencia intrafamiliar, violencia contra las mujeres. Esos serían los datos esta semana en cuanto a la estadística del reporte COVID.